Lo que yo quiero reflejar con esta movida no es solamente el caso particular que le pasó a mi hermana, porque lo que le pasó a mi hermana le podría haber pasado a cualquiera, ya que estamos en una ciudad en la que se incentiva constantemente el uso de la bicicleta como medio de transporte saludable, sustentable y natural, pero no se dan las condiciones básicas para que una bicicleta pueda circular con tranquilidad por la calle. El accidente ocurrió en exceso de velocidad en frente a una escuela, en una calle muy complicada en Perú y Estados Unidos, que es ya de por sí una calle muy angosta. El día que ocurrió esto había obras de Desur que cubrían parte de la calzada, más o menos 50 centímetros, sumado a que del lado de enfrente de la calle también ponen containers, estacionan vehículos, reduciendo muchísimo el espacio de circulación y haciendo imposible que pueda coexistir una bicicleta y un colectivo en la misma calle. Todas las agrupaciones, masa crítica, pedalea como una piba y un par de agrupaciones que andan en bicicleta todos los días decidieron apoyarnos en esta causa para que no vuelva a pasar, para que el tránsito respete a los ciclistas, como a mi hijo, como a Sofía y como a Isabela. Decidimos acompañar a estos familiares, ellos necesitan testigos, ellos necesitan justicia y nosotros necesitamos ver que no se pierdan más vidas en esta ciudad. ¡Gracias!